En el grupo tenemos una gran gama de productos de acabados que constantemente se va mejorando y ampliando y básicamente de alguna manera se unifican bajo tres premisas, que son alto nivel de calidad, facilidad de uso y un nivel muy alto de alcance activa. Después de ocho años de la última grupa, la gente me viene con muchas ganas, evidentemente, muchos sorprendidos de la alta gama de productos que tenemos. Estoy diversificado en varias zonas de máquinas de acabados, de post-impresión. Y, en fin y en general, buscan dar solución a los problemas que tienen dentro de la ingresión, buscando siempre un alto grado de automotivación, como hemos comentado, buscando siempre la calidad máxima posible y buscando una facilidad de uso que permita a gente de operarios dentro de la misma organización de poder, de alguna manera, pivotar entre diferentes máquinas sin tener que ser especialistas. Creo que lo que estamos viendo, estamos yendo a parar a grandes grupos de impresión, confusiones entre empresas, imprenta online. Vemos que los costes se han frenado, que siguen subiendo, los margens cada vez están más ajustados y las tiradas cada vez más cortas. Pero dentro de este paradigma, yo creo que hay espacio, hay espacio para las imprentas medianas, pequeñas, para las imprentas mundiales, sobre todo son capaces de hacer algunas inversiones, de personalizar algunos procesos y permitir de alguna manera pasar de un modelo donde tradicionalmente se imprimía en casa y depende del trabajo, se llevaba fuera, tenía especialistas de determinados equipos, a un modelo donde tratas de personalizar y llevar a casa al máximo para rescatar márgenes y enfocarse con la tecnología que le permita tranquilamente divorciar entre el staff, entre la gente que tienes, y la facilidad de uso de estos equipos.